Música Ahí está Bueno Gustavo, como se vive todo esto? Si, realmente algo que difícil de explicar una alegría enorme la gente, la buena onda es decir, yo creo que esto nos inyecta nos genera una energía extra para llegar al domingo el día de la elección y lograr el objetivo siempre uno dice que depende de la gente y en este caso la gente nos ha acompañado de manera espectacular y bueno el gracias es lo que hoy puedo decirle pero a reforzar los días que quedan a trabajar para lograr el objetivo final Por ahí de cara a lo que era la llegada acá al salón seguramente vos ya tenías conocimiento de lo que estaba pasando te sorprendió la gente te sigue sorprendiendo la gente Si, si, para bien la sorpresa realmente de la gente de ver este club que no sé si todo lo que significó el contorno del club el frente es decir, con una calle corta hacía mucho que no se veía el 24 de esta manera y para mí es un orgullo que la gente me acompañe y también es un compromiso que es el que estamos dispuestos a asumir a partir del 12 de diciembre después de ganar la elección del domingo Hacía muchos años no recuerdo haber visto el 24 con esta cantidad de gente No, creo que alguna patronal alguna fiesta del día el niño que en algún momento se hizo estaba la calle completa de esta manera con dos o tres puestos que también vendían este bueno cacho que está siempre después yo creo que esto recarga energía para todo y cada uno de los que han estado parte hoy seguramente van a a contagiar a uno o dos más para poder lograr el objetivo del domingo bueno agradecerte siempre la atención y te quiero agradecer un plus porque pasó algo en el día de hoy donde la redacción nuestra se convirtió un poco no digo en un hotel pero lo tuvimos Matías Barzola estuvieron los chicos que locura y la verdad que para nosotros como comercio negocio empresa la verdad que nos sentimos muy halagados por esto así que bueno agradecerte también esto a vos no no mira al revés le agradecí un soy yo y sabemos de de tu buena onda siempre y bueno y tu forma de ser como persona la trasladás a los oficios que al trabajo que realizás y bueno esto creo que no es ninguna sorpresa para mí y bueno y creo que sirve para el barrio para este sector de la villa mucha gente del sur gente de toda la ciudad uno podía ver cara este fuera uno está acostumbrado a los a los actos políticos partidarios y esto ha desbordado en todas las áreas en todos los frentes ha desbordado uno ve cara de todos los partidos de todos los sectores de la ciudad del fuertecito de la curva y donde le hemos dado participación yo creo que ha sido algo único porque ha sido diferente y es lo que queremos plantear para la gestión del gobierno algo diferente donde los incluya todos donde todos se puedan sentir parte y que la gente este pueda ser parte del gobierno pero que también tenga derecho a ser escuchada por la victoria del domingo vamos a trabajar a fondo como lo hemos hecho para redoblar todos los esfuerzos porque la gente nos ha cargado de energía y de compromiso y bueno tengo mucha esperanza en la elección del domingo creo que se puede dar el resultado porque la gente está comprometida y tengo un sueño que es de transformar esta ciudad con el todo junto que no sea un eslogan que sea una realidad y con el voto de la gente lo vamos a lograr realmente gracias gracias Fernando